Muy buenas, hoy comienzo un juego de aventuras, exploración y puzles en el que un niño despierta en una isla misteriosa tras una gran tormenta. Con la ayuda de un misterioso zorro deberá alcanzar la cima de la torre y desentrañar sus secretos mejor guardados. Empiezo con el capítulo 1 de Rhyme llamado Negación. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues empezamos. Aquí tenemos a nuestro protagonista que parece que ha naufragado, pero no hemos visto ningún barco. Hemos visto una tormenta y hemos visto un trozo de tela que estaba flotando. ¿Puede ser el trozo de tela el que lleva él? Es más, ¿podría ser él y que no iba en ningún barco? ¿Puede ser algún ente o algo así que ha llegado a esta isla, supongo? ¡Qué pinta de isla! Los cangrejos se entierran. Paso por encima, se entierran. Vale, ¿qué tengo? Aquí tengo... Aquí no... Bueno, sí, tengo un extras que es... Atuendos, juguetes, emblemas, canciones de cuna, cerraduras y galería. Y galería y... Parece que hay cuatro... Cuatro páginas como esta. Vale, Atuendos tengo solo uno. Así es como se pasa de una página a otra. Nada más. Vale, ¿pueden nadar o se ahoga? Puede nadar. Y puede bucear. No, no, no. Sí. Y así sube. Y así sube... Está claro que toda esta parte es una especie de tutorial de lo que puede hacer, por cierto, ¿salta? Sí, sí, salta. ¿Eso es una cerradura? ¿Se parece? Ahí, no puedo mover la cámara, ¿por qué ahora? Ahora. Arriba en la torre es igual que esto. Bueno, ahí cerradura. Bueno, la cerradura lo que quiere decir es que está bloqueado, básicamente. Y esa... puede saltar, puede rodar, no sé para qué. Y canta. Ay, ¿a dónde va? Me ha metido en la estatua. Vale, o sea que quedan tres estatuas más, tiene que haber tres de esos más. Ahí hay uno. Vale, ¿cuál es? Allí... Ya fui. Ahí hay uno. Aquí hay otro. Me falta otro más. Fijaos que cuando corre... Corre normal, pero cuando está dentro del agua... Corre con los pies hacia afuera. No hace diferente. Aquí hay unos árboles. No he visto ningún inventario, así que... Me imagino que no podrá recoger objetos. Me sigue. ¿Será por la fruta? A ver. Ah, puedo tirarlo. Sí. Sí, sí, sí. Lo que quería era la fruta. Vale. ¿Qué es esto de aquí? Habrá que colocar... Ah, no creo. No creo que la fruta redonda vaya ahí. Espero poder probar. Mira, todos los cerdos van detrás de la fruta. Los jabalíes. Y arriba hay una estatua. ¿Y si la cuelo dentro? ¿Si la lanzo? No, no lo lanzo tan lejos. Arriba hay una estatua. Que está ya azul. Igual que la que acabo de activar. Y aquí hay un puente que debería llegar hasta allí arriba. La que está roto. Vale, por ahí hay un camino. Y por aquí hay otro. Vale, no me deja pasar. Ya sabemos para qué sirve la fruta. Vale. Mira cómo baja. Me han puesto un montón de animaciones diferentes. Sube cuando baja, cuando va por el agua. Que no, que esto no es para ti. Vale, a ver si logro... Ay, me empujó. Vale, pero ya puedo pasar. Esto activará... A ver, ¿por dónde va? Ahí está. Otra de las estatuas, ¿no? Vale, ahora puedo ir por aquí. O puedo ir por abajo también. Vale. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 Está lleno de medusas. Yo creo que esta parte... Ah, no, sí se puede subir por aquí, saltando. Y abajo hay una cueva. Y al fondo hay otra cosa. Otro juguete. ¿Cómo llego hasta ahí? Ah, por aquí. Ya lo veo. Aquí. Uy, uy, casi. Ahí está. Uf, qué difícil escoger algo. Esto es un trozo de... ...de emblemas. Vean, aquí. No, no se puede seguir. Por aquí sí. Ah, mira. Y esto está detrás de la primera estatua. Vale. No lo había visto, está este camino. No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ser este sitio? No, 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 eso no es. Hay que saltar. Y ahí está otra vez el... ...quienquiera que sea el que hemos visto antes. Y esta es la última estatua. Vale, parecía... Llegar aquí parecía más complicado de lo que es. Llegar aquí parecía más complicado de lo que es. ¿Puedo volver? Baja, baja. Puedo volver por aquí. saliendo por la primera estatua y llegando cerca de donde están todas las estatuas vale a ver qué hace esto ahora arregla el puente puedo pasar a la otra parte a toda esta zona no exactamente pero casi vale y que podemos acceder a la zona nueva ah ¿Esto por qué? No, no puedo hacer... Ah, ya decía yo. ¿Por qué está iluminado? ¿Por qué es temporal? No se mata, ¿verdad? No. No se mata, no se mata. ahora ya me está diciendo que hay que subir por ahí pero parece que hay más caminos hay una especie de escalera ah Vale, supongo que estos entrarán aquí dentro, ¿no? Falta uno. Aquí hay dos. Faltaría uno. Aquí hay un mural. Está el zorro pasando por un puente hasta llegar a la torre. ¿Dónde está la torre? Aquí. Ah, mira, ahí están los tres. Uno estaba muy escondido ahí detrás. Ah, hay que hacerlo los tres a la vez. Hay que ponerse en el punto exacto para iluminar los tres. Supongo que se abrirá, ¿no? Sí. Vale, entonces por aquí arriba... A ver qué hay. Y por abajo se puede ir. Ahí abajo ya veo algo. Vale, el segundo trozo. Segundo trozo del emblema. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí hay una cueva y hay algo dentro parece. ¿Cómo llego hasta ahí? No, esto me da a mí que no llevo a donde yo quiero. Creo que no. Vale, esto sale en la playa que vimos desde arriba, ¿no? Donde estaban... Donde estaban las medusas. Ahí hay una cueva. ¿Qué es esto? ¿Se le podrá despertar de alguna manera? Ahí están las medusas. Creo que las medusas definen el punto donde no puedo ir más allá. Yo creo que si me acerco me matan. Me está diciendo no puedes ir más allá de este punto. No. 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 Tiene que haber algo aquí. No puede ser que me lleve hasta aquí, por aquí, por aquí, y no pueda seguir. Ahí está. Me extrañaba a mí. Y hay otro trozo del emblema, ¿verdad? No. Esto es... Un atuendo. Tenemos este que es blanco. Y este que parece marino. Y ahí está. Quienquiera que sea. Quienquiera. 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 y ya me mataré tendré que no puedo bajar así si puedo pero se mata no no se mata que yo pensaba lo mejor tengo que saltar desde arriba al agua a ver, ¿y esto es? anda vale, me llevo esto esto enciende las luces a ver, si esto lo lanzo no pasó nada o sea que yo creo que hay que colocarlo en algún sitio y luego gritar pero claro ¿dónde? lo ha... a ver, a ver, a ver me lo voy a llevar voy a ir hasta el bicho aquel de dos patas gigante aquí no va, ¿verdad? no creo, hay mucho no, no puede ser y y y y y Y ya está. No, no. Parece que esto no le da energía ni nada. No, no lo activa. Pues será para otra cosa. Yo creo que hay que colocarlo en algún sitio. Y luego gritar. Vale, pues hasta que no lo descubra, no voy a ir a buscarlo. Pero sí que puedo gritar aquí al fuego. ¿Y si le grito a estos bichos? Mira, los asusta. Vale, sigo necesitando subir. Por aquí arriba no sube. A ver, me he liado. Aquí. Es que necesito entrar en esa cueva. Ahí hay algo. Para entrar ahí. Sube. No, hay que se cae. Vale. No, no sube. Por ahí no es. Por aquí. Vale, yo seguro que no puedo pasar, ¿verdad? Si intento pasar... Ah, ahora sí. Porque lo atravesó este bicho. Casualidad, me da a mí. Pille al bicho ahí por casualidad. Y lo rompió. Vale, otro juguete. El del cerdito o el jabalí. Ya está. ¿Dónde estás? Vale. Vale, voy a ir a las luces. A ver, ¿dónde? Vale. El zorro me envía hasta aquí. Me está guiando hasta aquí. Aquí donde hay que colocar la esfera. Seguro. Vale, puedo pegarle un grito aquí a las luces. La esfera va a ir ahí. Ah, no. Ah, hay que alinear. Y ya está, ¿no? Pues no va la esfera aquí. Pues sigo sin saber para qué sirve. No, no llego al fuego. Está muy lejos. Vale, solo puedo tirarme. ¿Puedo arrastrar esto para llegar a dónde? Puede que la esfera sí que vaya aquí dentro. Vale, pero ahora tengo un problema. ¿Cómo salgo de aquí? Sí. Y ... ... ... ... no llega pero a este sí a este sí llega no 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 vale otra de alinear verdad vale pero hay que ir al otro lado y arrastrar la otra esta piedra hay que arrastrarla pero claro hay que ir colocándola justo en el punto adecuado no no vale no se va por este lado va por este lado creo que hay que acercarla más o hay que colocarla justo ahí donde está el dibujo a ver a lo mejor el propio dibujo ya ya me está diciendo dónde colocarla no 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 hay lugares donde están estas luciérnagas y no sé si significa algo o no 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 puede que tenga que abrir la puerta está desde el otro lado para poder llevar la puerta al otro sitio a la otra parte y usarla en alguna en la otra habitación vale no me digas que esto no no porque hay otro dibujo aquí hay dos dibujos me va a faltar una piedra esto es una piedra la pieza la pieza la pieza la pieza no es la misma que solo sirve en este punto o sirven los dos puntos vale, voy a colocarla aquí falta algo, sí que falta algo vale, esta no se puede mover vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale en este lado falta la otra pieza una de dos, o no sé resolver el puzzle o falta algún elemento a ver cómo se bajaba vale, vamos a poder llegar al otro lado desde aquí ahora podemos entrar, es lo que yo decía podemos entrar la piedra y me deja el juego no veo lo que estoy haciendo a ver me dejas ahora entonces sí que sirven las luciernagas te indican el camino aquí, la torre esto es nuevo, esto es nuevo ah, una canción no creo que sirve no creo que sirva para nada yo creo que en el juego no sirve yo creo que aquí pone extras canciones de cuna no, 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 no se reproduce una canción y nada más son mariposas son mariposas no son luciérnagas son mariposas vale me dicen que haga algo aquí y eso es que cerraduras cerraduras me estará contando una historia tiene el mismo la tela que lleva en la espalda y la que vimos flotando al principio del juego en la tormenta la tiene el bebé o sea que se supone que él o ella yo no sé yo creo que es un un chico es el bebé esos serán sus padres y el padre que es un rey o sea él es un príncipe en teoría entonces su padre le cantaba alguna canción o le tocaba alguna canción que tendrá que ver con las canciones de cuna estas que tenemos aquí pero me sigue sin digo sin ver cómo resolver este puzzle de aquí no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este de puerta lo ha colocado ahí y ahora sí que puedo mover este a su sitio. Ahora entiendo. Y completar la puerta entera. Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! 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 Vale, acá hay agua. Pero se para. No creo que me dé tiempo al siguiente y al otro y al otro. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Habrá que hacerlos todos juntos de alguna manera. Yo creo que no me va a dar tiempo. Yo creo que no me va a dar tiempo. Creo que hay que hacerlos todos juntos. Creo que hay que hacerlo todos juntos. Creo que hay que hacerlo todos juntos. Pero ¿cómo? Vale. Y esto es... Hace falta una llave. Hace falta una llave. Dos cerraduras. Él no lleva ya la llave anterior colgando. o sea que cada llave tiene un solo uso y ahí vemos una llave pues esto no son las esferas la esfera que vi antes no sé no son estas vale aquí tenemos hay una torre y luego otra otra especie de dos torres más pequeñas y desde aquí no hace nada no vale pues habrá que llegar pongo que hay que llegar a esa esfera gigante que vemos al fondo y cambia la cámara y claro no puedo volver cambia la cámara y me cambia la dirección que camina el el personaje casi me caigo no sube no sube saltar hacia atrás eso vale esto va a ser lo mismo no y no si no activo los cuatro a la vez no sirve y este es temporal que es un ahí está esto es temporal tiene forma de un reloj de arena ya que puedo saltar no aquí no se activa se activa aquí hay que ir corriendo llego y llego vale ahí está las esferas estas tienen cuando gritas lo que haces es agrandar la influencia del grito pero no me la puedo llevar no me la puedo llevar ah pero lo puedo mover puedo mover esto entonces si esto lo coloco en el sitio adecuado ah 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 y a partir de aquí... ah, puedo subirme ahí? No, no llega. No llega. ¿Aquí? Ahí sí. No ha hecho nada. Vale, he activado estos dos que están aquí, pero falta uno. Así que tengo que mover... Ahí hay algo de tiempo. Aquí me está diciendo algo las mariposas, pero ¿dónde está el tercero? Vale. Primero, voy a colocar... esto lo voy a colocar cerca del reloj de arena. Vale, ¿y esto qué provoca? Ahí está el que falta. Vale, y no llega. Entonces, si esto me lo llevo... No. Cerca. Vete aquí. Me lo llevo aquí. Le doy otra vez. Le activa los tres. Vale, yo creo que este, la esfera que está ahí arriba, encima de la torre... Va a tener un margen, una influencia mucho más grande que estos pequeños. Va a llegar mucho más lejos. Si no me mato. Ay, casi. Ahora... Voy a ir por aquí. Vale, yo creo que es subir arriba. A esta parte de aquí. Llega. A ver, está roto. Vale, y ahora... El que arriba no va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. A ver, ¿se puede poner de pie...? No. No. Muy pequeño, ¿verdad? Sí, sí se puede poner de pie aquí. Vale, pues ya está. Bueno, este niño cabe en todas partes. A ver. ¿Vito? Este rebotará en el siguiente, y este en el siguiente. Y activará todo junto. Vale, esto activará las tres cataratas. Se llenará esto de agua. Y... ¿Y ahora qué? Un árbol. Y ahora puedo llegar nadando. A la llave. Ahí me creó un puente para poder volver. Recordemos que el puente por el que vine se rompió. Vale. Yo tengo que bajar de aquí. Me tiro, no se mata, ¿verdad? Si me tiro de aquí... Ay, 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 no. Está muy alto. Está muy alto. ¡Suscríbete! Vale, sí. A ver, baja, baja. ¿Puede bajar? Sí. ¿Habrá algo abajo? ¿A poco se vea nada? No se ve nada. Espérate, ahí hay... Había unas escaleras ahí. Las escaleras aquí. Sí, hay algo. Sí, hay algo. ¿Puede cantar? ¿Por qué no puedes cantar ahora? No sé. No sé qué le ha pasado. No canta. ¿Por qué? Bueno, chilla. No pega el grito este. Aquí no hay nada. Pero esto tiene que ser algo. Si no, ¿para qué hacer las escaleras y este sitio escondido? No. No grita. Nada. No volvemos. ¿Ahora? Aquí sí. Aquí sí. Allí no canta, pero aquí sí. No sé por qué. Llevo la llave. Llevo la llave. Llevo la llave. Vale, voy a necesitar otra llave más Pues sí Parece que sí No tengo No tengo la otra llave Entonces, ¿qué? Porque no No veo otro sitio que no haya estado todavía Ahí arriba ya estuve ¿Aquí? ¿Aquí? Sí Sí, sí, la otra llave tiene que estar allí Tengo que entrar ahí Para eso tengo que usarlo Venga A ver, ven Sígueme Que no me empuje Vale, es temporal para que me quede encerrado dentro Una vez que entra Ya está A no ser que resuelvas lo que hay aquí dentro No puede salir Vale, tenemos otro sitio de estos Que no sé si el otro era igual que este Pero este es un pez Un sitio donde te dan esferas Las esferas Ajá Se colocan ahí Vale Yo creo que si la quito de aquí Bajará ¿No? Claro La tendré que lanzar La tengo que lanzar Vale, mira Mira Ya veo Primero se coloca Aquí Y luego rápidamente Allá va Y yo puedo subir por aquí Vale Vale, y ahora Aquí Aquí hay algo Porque me puedo tirar Puedo El pesado El fuego este ¿Habrá algo por aquí? Sí, aquí tiene que haber algo No, acaba en el mismo sitio que las escaleras Es por si me caigo Vale Vale, por este lado Se caiga Nada Vale Vale, a ver Tenemos Una esfera Y dos pedestales No, dos no Hay tres aquí Otro allá arriba Y aquí tenemos Otra esfera más No No No, eso no era Eso no es lo que quería hacer No, no te caiga No, no te caiga A ver Va a ser fácil hacer eso Si coloco una esfera aquí Se abre la puerta La coloco aquí Vale Vale Lo de esto Lo de esto Pero esto se sube también Así que no voy a poder colocar ninguna esfera aquí Vale Vale Espera Creo que este círculo está para que la esfera no se vaya por ahí De paseo O sea, tú la dejas ahí No va a salir del círculo Si quito esta esfera La pongo en el centro Ah, no Vale 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 Yo creo que este de aquí Sirve para bajar Exacto Debo colocar la esfera ahí Esto va aquí Ahora Esto va en el centro Y ya me puedo ir Ah, no Hay otro de estos Otro puzzle de esto De hacer Puertas De alinear Y tenemos una llave O no O aparecerá la llave ahí Hay que alinear la llave Con la cerradura esta Ya está Ya está Ahora para bajar de aquí Aquí ya me está diciendo Lo que hay que hacer Ah, no Es la otra Esta Si me deja Ah, ahí está Ahora tenemos más Más sobre la historia Supongo que el de la derecha Es él Y el de la izquierda Será su padre Y entonces ¿Qué pasó? ¿Se perdió? ¿Y su padre Le está buscando? No lo sé No lo sé Gracias por ver el video. Otro de estos temporales, es para entrar, supongo que entra y ya no puede volver a salir. Muerte. Así. Muerte. 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 A ver. Parece que estamos en un sitio diferente porque hay puzzles diferentes. Hay una luna. Puedo arrastrarla, mira. Si puedo avanzar y retroceder el día y la noche. Hay luna. me está diciendo que esto funciona solo de noche aquí también vemos arriba lo de arriba no sé si es un sol un planeta hasta que sea de noche parece que no pasa nada ah mira se ilumina esto se ilumina el otro el otro no se ilumina este sí una estatua y en el otro no había nadie ah ¡Gracias! 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 Esto abre esa puerta de manera temporal, pero... Voy a hacer algo aquí. Eso parece un trono. Y parece que hay un rey sentado en el trono. Bueno... Ahora me vendría bien... Luz... Luz... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vale, y... He abierto algo ahí. A ver si hay alguna otra más. Si me acerco a esto... no. No. Yo me imagino que el juego sigue por ahí y que esto que acabo de romper, la vasija esta... Ahí hay algo extra, algún... A ver... ¿Puedo subir? Pues no hay nada aquí. Vale, ya van dos veces. Dos veces en las que encuentro un lugar secreto que teóricamente tendría que haber algo. No. No hay nada. No hay nada. ¿Qué pasa? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale, será por aquí Por eso no había nada en el otro Porque no era el camino correcto Y aquí hay otra Y aquí otra Más No se estarán volviendo a reconstruir de nuevo, ¿verdad? Hay un montón Hay un montón Vale, ya aquí es donde empieza, ¿verdad? Esta es la entrada Pues nada, voy a entrar en todas Aquí nada, por eso estaba vacío Porque habrá solo un camino Y creo que el camino es el que encontré Justo en el otro lado Al lado contrario de donde estoy ahora Pero bueno, puede que en alguno de estos haya algo extra Algunas de esas cosas extra Puede que estén aquí Nada ¡Ah! Vale, o puede que sea este... ¡Ah! 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 Vale, yo no empecé... Uy, ya verás... ¿No empecé por aquí? No, no, es que es aquí. Vale, este es el camino real y entonces lo otro, ¿dónde te llevas? ¡Ah! 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 Este por aquí... ¡Ah! Yo estuve por aquí ya... Y sale por el otro, vale... Vale... Yo creo que al final no va a haber nada, ya verás... ¡Ah! 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 Pa, 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 pa! ¡Ah! ¡Entra! Está pintado, es como si fuera, estuviera pintado... ¡No entra! Vale, pues nada... está igual a los 60 este es el otro lado y ya está ya los he mirado todos bueno al final no había nada me podrían haber dado algo extra alguna cosilla esta es la salida no al menos el suelo se ilumina un poco porque está oscuro esto imagino que habrá que iluminar lo que quiera que sea esto de estatuas o lo que sea ahí hay otro ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, ya estoy en el centro. A lo mejor no había que iluminarlo, simplemente encontrar el camino. No. No, 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 no. Voy a encender dos a la vez. Sí, mejor. Hay que colocarse justo en el centro. Ha! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.